Hola amigos del canal, estamos en el Club Santa Cecilia de la localidad de Chilibroste. Hoy en esta localidad se está celebrando la fiesta de su santo patrono, que es San Pedro. En esta ocasión es para entrevistar al profesor de música Ramiro Lescano. Lo vamos a invitar que nos cuente qué es lo que vino a ser esta tarde. Hola Ramiro, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia, también del canal. Siempre es un placer volver a comunicarme a través de este puente maravilloso que es los medios de difusión que me permiten contactarme con toda la región. Hoy estamos, como bien dijiste, aquí en Chilibroste, en las fiestas patronales. Yo dirijo el coro municipal aquí de Chilibroste, que hace años, 3, 4 años que estamos trabajando de manera ininterrumpida, más allá de la pandemia y de todo lo que todos sabemos, y cómo ha afectado a todas las agrupaciones, no solamente corales, sino a toda la sociedad. Seguimos trabajando y hoy estamos aquí cantando a nuestro santo patrono, aquí en Chilibroste, con la colaboración también del coro parroquial de San Marcos y el coro municipal de Zaira, que trabajamos conjuntamente con el coro de buque, estos cuatro coros, ayudándonos para hacer fuerte nuestra actividad coral, y ayudando en cada fiesta patronal, asistiendo a los cuatro coros para poder trabajar juntos. Bien, Ramiro, ¿qué podés contarnos del proyecto ese, Canciones Urgentes para mi Tierra? Bien, Canciones Urgentes para mi Tierra es un gran orgullo, no solamente para mí, sino para toda la región y yo creo que para toda la provincia y por qué no el país. Es un proyecto que nace en el interior del interior, en pequeños pueblos, como San Marcos, como Zaira, como Chilibroste, como Buqué. He también asistido a Sintra, ahora estoy con el coro de niños aquí en Chilibroste también. En todos estos pueblos nace este proyecto que se plasma en canciones que componemos con mis alumnos de escuelas rurales y con estos coros que abordan problemáticas ambientales. Y a estas canciones que componemos con mis alumnos, invitamos a cantar a artistas de los más varios géneros y latitudes, argentinos, latinoamericanos. Se han sumado alrededor de 400 artistas de todo el mundo. Es un proyecto que no tiene antecedentes en Argentina ni en América. Estamos ya por el segundo disco y estamos filmando una película documental para registrar esta gran utopía, porque es realmente una utopía, un sueño hecho realidad, que desde el interior del interior, un producto cultural pueda ser de alguna manera observado y poner en el mapa cultural de Argentina y de América a nuestros pueblos en un lugar importante. Así que estamos, por demás, orgullosos de este proyecto y luchando para cada día hacerlo más grande. Ramiro, comentaste de artistas internacionales. ¿Puedes nombrar alguno? Sí, sí. Bueno, tenemos la ex-corista de Pink Floyd, que es Durga McBrown, la corista Mick Jagger, Jen McLean, René de Calle 13, Diango, muchos artistas internacionales, más allá de artistas colombianos, Rubén Blades, y de Argentina artistas como, bueno, León Gieco, como Peteco Carabajal, como Lito Nevia, Miguel Cantilo, Fabián Cantilo. En Argentina hay más de 300 artistas argentinos y muchos más internacionales. Así que es realmente todos estos artistas cantando con nuestros niños de las escuelas rurales. Así que es un sueño hecho realidad. Bueno, ¿qué es lo que te mueve? ¿Cuál es el fin que tiene todo esto? Bien, el objetivo principal de Canciones Urgentes para mi Tierra es contribuir a la construcción de una nueva conciencia ambiental a través del arte. La idea es que estas canciones llegan a todas las escuelas del país y de la Gran América para que todas las escuelas, y no solamente niños, docentes, adultos, puedan pensar en un mundo mejor a través de estas canciones que abordan problemáticas ambientales, no solamente las próximas a nuestro ámbito, como los desmontes masivos y la contaminación del agua y demás, sino otras problemáticas como la minería de cielo abierto, las energías contaminantes, que son abordadas por estos niños de escuelas rurales y de coros de pequeños pueblos para dejar un mensaje de esperanza de que las cosas se pueden cambiar y que la idea es que cambiemos nosotros primero, cambiar nuestra aldea, nuestra casa para poder intentar cambiar el rumbo un poco de la historia. Así que es un objetivo que nos desvela, es una gran utopía, pero acá estamos los docentes, los adultos, los niños, los padres, luchando por este sueño en común. Bueno, Ramiro, felicitamos el proyecto, tan, tan ambicioso, para despedirnos. Bueno, el año que viene, Dios quiere, podemos contarte nuestra localidad en Sintra, a ver si hacemos un coro, hacemos algo, porque hay mucha gente que te está esperando, Ramiro. Yo tengo siempre los mejores deseos para los lugares donde he estado y siempre con ganas de volver. Tengo los mejores recuerdos de Sintra, de mi paso por el coro. Hace poquito, estuve trabajando el año pasado, si no me equivoco, estuvimos en la escuela primaria, cantando con los alumnos, cantando canciones que van a ser parte de este nuevo disco, así que mi compromiso está siempre ahí dispuesto. Y aprovecho esta situación para también dejarle un gran saludo y abrazo al coro de San Antonio, a Darío, por la cantata que han hecho, que me parece maravillosa y que también es una agrupación que quiero muchísimo, a su gente y a Darío, y bueno, y a toda la región, dejarles mis saludos y que pronto estaremos con el proyecto por aquí. Bien, vamos Ramiro que nos está esperando el chocolate. Allá vamos. Ramiro que nos está esperando el chocolate.